Soy Nacho Hernández, un saludo con mucho cariño a todos los amigos de la mesera.com ¡Felicidades, paparazos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Las blancinas en silencio, desvalaban por su rostro, un hombre bueno y valiente, lloraban por su cachorro. ¡Felicidades, paparazos! ¡Felicidades, paparazos! ¡Felicidades, paparazos! ¡Felicidades, paparazos! ¡Felicidades, paparazos! Féjimo caras y miedo Soy más mejor que no soy A lo que yo me chumo un candelero A la hora de conocerme A lo que yo siempre soy un candelero Mi cabeza muy fresca Pero bien he conocido Varios quisieran batar Con miedo no me han llegado Saben que soy santinario Y que no me he perdado Mi compadre va de oro Y nunca podré olvidarlo Su muerte me duele mucho Por eso voy a brincar Por eso me abro con uno Yo voy haciendo pelazo ¡Otravo!